En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, la fortaleza en Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19 es determinante a la participación femenina. El 72% de su personal son mujeres calificadas. Hoy un grupo de ellas recibieron el sello Aniversario 60 de la FMC. Trabajar en un lugar donde hay tantas mujeres, además investigadoras, científicas, que además tienen familia, tienen hijos, sin embargo están consagradas a esta tarea, para mí, además de un reto, es un gran orgullo. Es un compromiso, es un compromiso que tengo de lograr mayores resultados. El IPK es la máxima autoridad en Cuba en varias disciplinas, como la microbiología, parasitología, medicina tropical y muchos de sus laboratorios son colaboradores de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Los primeros casos se diagnosticaron aquí, los primeros casos se ingresaron aquí y ha trabajado muy, muy en conjunto con nuestro Ministerio de Salud, con diferentes instituciones, de BioCuba Pharma, la Academia de Ciencias, etc., para enfrentar esta compleja situación que hoy tiene el mundo y que también tiene Cuba. Y bueno, desde el punto de vista personal es un tremendo honor haber recibido el sello hoy y que el IPK recibiera la bandera y es continuidad. También desde hoy, este colectivo exhibirá la bandera Aniversario 60 de la FMC como reconocimiento especial y muestra de agradecimiento de los cubanos a quienes trabajan por salvar y proteger la vida. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.